¿Qué tal amigos? Vamos a darle un ratito ¿Le vamos a dar o no le vamos a dar? Nos vamos a platicar un ratito a ver ¿Qué tal nos dispara el destino? Venga amigos, vamos a platicar un ratito a ver qué cosa es lo que se habla el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sé, lo sé, no me he cortado el cabello Sigo todavía greñudo La neta lo que pasa es que No me he dado como que la tarea de ir a la peluquería, la neta Déjenme poner un poquito de musiquita De este lado A ver, déjenme poner algo por ahí Vamos a ver si tengo algo por aquí A ver Creo que Ahí está Yo creo que con eso ya no ¿Qué creen que la última vez me mutearon el video? No sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí Me mutaron el video Supuestamente yo Pues no le subí tanto Supuestamente para que no hubiera ningún problema Pero bueno, pues nos mutearon ahí el video Por eso es que también no lo subí Pero bueno, la máquina Active Esa ya la tengo yo en mi canal Esa ya la procesamos Esa ya también Ya la hicimos No es como que Algo que no tengamos por ahí Pero bueno Pues la verdad es que Este Pues No se preocupen Pues ahí está la máquina Bueno, pues yo sé que ustedes ya la hicieron Yo sé que también ustedes ya Llevan ahí esa trayectoria Y pues nada Pues ahora sí que vamos a ver Qué onda por ahí en ese aspecto Porque Si la subo Va a haber pedazos en que no se escucha Realmente Si no No se escucha No se escucha nada Entonces Digamos que No es tan malo Pero Como que No está bien Que se suba un video así De por sí Trato como de mejorar un poquito Ahí la parte del contenido Porque Este Hay veces que Bueno, los videos que Normalmente hacía O algo por el estilo De repente tenían como que Esos Esos bugs O de repente como que se trababa Entonces Pues era un poco complicado En ese aspecto Pero bueno Pues No lo voy a subir Ahí en ese aspecto Pero Pues creo que por aquí todavía anda Todavía anda aquí en el canal de Twitch Pero bueno Pues no No queda de otra Así hay que hacer Y bueno amigos Pues Qué tal Cómo han estado Cómo les Cómo les ha ido Qué han hecho Qué me cuentan Si ya Si ya se están preparando Para alguna cosa Alguna certificación Bueno Normalmente Creo que ya ustedes Ya me habían contado Que Tenían en puerta Algunos proyectos Algunos ahorros También Porque bueno Las certificaciones Ustedes saben Que no están Pues Tan baratas Que digamos De por sí Cuando yo me compré El OJPT En su tiempo Me costó ¿Cuánto me costó? Creo que me costó 200 dólares Creo me costaron 200 dólares Y Digamos que pues 200 dólares Eran como 3000 cachito Y después Cuando me compré El SPPT La verdad es que Pues Me costó Creo que Creo que lo agarré En cupón Porque había cupones Ahí para Pues tener Como que ese descuento ¿No? Tener ese descuento Tener esa parte De lo que es Este Pues que no te cobraran Los 400 dólares Porque 400 dólares Si es Si es Si es como que Sacarse un ojo De la cara ¿No? Entonces Aprovechen De hecho Creo 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 Hay un Hay un cupón Ahorita de descuento Si Si creo que lo tengo Por aquí Ahorita lo busco Pero por ahí Me pasaron Un cupón De descuento Donde Este Bueno pues ahorita El SPPT Y cualquier certificación Que ustedes Digamos Quieran De El EAN Security Está a mitad de precio O sea Si no les va a salir A 400 Les va a salir A 200 dólares Entonces Es muy 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 buena Muy buena Déjenme Creo que A ver Déjenme De una vez A ver si lo tengo Por aquí Por donde me lo compartieron Ah ya me acordé Por donde Déjenme Abrir esta parte De por acá Y creo Si no más recuerdo Por aquí está A ver Déjenme Si es Este A ver Creo que Si es Esta Déjenme Mostrárselas Por aquí Bueno pues Ahorita Como ustedes Pueden ver Creo que Ya ahí se ve Este Creo que No lo tapa La cámara A ver Déjenme Ver por acá No Esta se mueve Por completo Entonces Vamos a tener Que verlo Así De esta manera Pero bueno Pues ahorita Tanto El SPPT El IMAP El ESIR El CTHP El EWPTX Bueno Todos tienen Un descuento Del 50% Entonces Se lo recomiendo Ahorita es cuando Ahorita es cuando Para poder certificarse Para comprar No se Ahí rompan El cochino Vean ahí La forma De poder sacar Pues sus ahorros Se puede sacar Ahí pues Algo para poder Este De alguna manera Pues Pues comprársela Porque la verdad Es que si Si este Si Si vale mucho La pena Sacarse una de estas Certificaciones Les digo porque A mi En su momento Cuando estaba yo En la parte de reclutamiento Pues se dieron cuenta Pues que yo Apenas me acababa De sacar yo Una certificación Entonces pues Yo creo que Hay certificaciones Que bueno Pues Digamos Te ayudan Que déjenme decirte Déjenme decirles Que ahora Que conozco Un poquito más De este ámbito De lo que es La consultoría La verdad Es que si Si te ayuda mucho La parte de las certificaciones Tanto como Para Las empresas Como para que Tú Tú De tu parte Bueno pues Ofrezcas tus servicios Entonces Este Bueno pues Ahí está Se les voy a estar Pasando Esta imagen Y bueno pues Para que ustedes Puedan de alguna manera Pues tener ahí Esa parte Se las voy a estar Pasando por Por discord Si es que Este Ahí alguien La quiere aprovechar Y pues nada Déjenme de una vez Se las paso Vamos a copiarnos Esto de aquí Vamos a A copiar Esto para acá Hasta ahí Yo creo Hasta ahí Ya está Y vamos a pegarla Y la vamos a pegar Por acá Por el canal De discord Vale Vamos a pasarlo En general Y ahí está Por si alguien quiere Bueno pues ahorita está El 50% De descuento Déjenme deshabilitar esto Déjenme bajar esto también Y Nos pasamos Para acá Ahí está Pues bueno amigos El día de hoy Este Vamos a tratar De empezar Un poquito antes Porque Digamos que Pues la máquina Que vamos a estar Haciendo el día de hoy Dejen quito Esto por acá Esto La máquina Que vamos a estar Haciendo el día de hoy Va a estar Un poquito Pues no fumada Pero Tiene sus cosillas Tiene sus cosillas Y también voy a tratar De hacerla yo directamente Aquí en directo Porque Hay algunas cosas Que bueno pues estoy Tratando como que Ahorita de visualizar De hecho Quería comentarles Que acabo de adquirir Directamente El plan De dos meses Para lo que es La certificación Del CRTP Para quien no conozca Directamente Cuál es la certificación Del CRTP Bueno pues Se las voy a compartir Bueno pues Esta certificación Digamos que Es de puro AD Active Directory Bueno como ustedes Pueden ver Bueno pues Todo este Este es el mapita Que bueno pues Uno tiene que trazar Para poder comprometer Digamos Toda la infraestructura Todo es de puro AD Todo es de puro AD La certificación Se llama CRTP Equipo rojo Certificado profesional Red Team Profesional A ver Dejen lo pongo yo En español Porque ahí se tradujo A ver ¿Dónde está? Aquí está Certificado Red Team Profesional CRTP Bueno la verdad Es que es la primera vez Que hago Bueno que voy a enfrentarme A este tipo De certificaciones Entonces Por ahí Estuve viendo ya Algunos reviews Por ahí ya también Estuve viendo Algunas cosillas Y la verdad Es que bueno Pues dicen que está Un poquito Medio Complicadilla Que no tanto Por las técnicas Sino por el laboratorio Que es muy inestable La verdad es que A mi me dijeron Lo mismo Lo mismito Lo mismito Cuando presenté El SPPT Y pues no La verdad es que El laboratorio Me funcionó súper bien Nunca tuve problemas Siempre fue muy Muy estable El laboratorio Y pues ahí En ese aspecto No sé por qué Hay gente que decía Que el laboratorio Pues prácticamente Pues no No era estable Entonces Pues me la voy a aventar A ver que tranza Bueno pues de todos modos Ya me la Esta me la pagó Mi compañía Le costó Un total De siete mil Siete mil Y cachitos Pesos mexicanos Entonces pues Con el laboratorio Porque ese laboratorio Te dan Directamente Lo que es Por aquí viene Esto es lo que Lo que contiene Y ahí está Te dan Sesenta días Para los laboratorios Más Bueno Por tiempo Ilimitado Los cursos El material Y bueno Tienes Tienes Una Un ¿Cómo se dice? Un este Una Una oportunidad Para poder pasar La certificación En dado caso De que no lo No lo pases Bueno pues ya está El retail ¿Vale? Que cuesta 99 dólares Que también es una lana Entonces Pues preferiblemente Pasar a la primera Por eso Y por esa razón Nos vamos a empezar A preparar Para esta certificación Que de hecho Si ustedes Lo han visto En lo que es Mi presentación Pues ahí viene Lo que es Esa certificación Esa certificación Que bueno Pues de alguna manera Nos puede ayudar A Avanzar de nivel A tener un poquito Más de conocimientos Entonces pues Este Vamos para allá Vamos a darle A la máquina Que vamos a estar Haciendo el día de hoy Déjenme Déjenme pasar Para acá Y vamos a pasarnos Directamente Para Para el Cali Pues porque ahora Estoy utilizando Cali Entonces Vamos A Banear por acá Y ahí está Pues bueno Esta es prácticamente La máquina Que vamos a ver El día de hoy Se llama Intelligence Es una máquina Windows De dificultad media Se la recomiendo Para todas aquellas Personas que Que bueno Pues toquen Quieran tocar un poquito De directorio activo Y también Bueno pues Que estén estudiando Todo este tipo De cosillas Déjenme Cambio De De categoría Vamos a cambiarnos Por aquí Dashboard Vamos a ponerle Este Es ciencia 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 Y tecnología Ahí está Creo que ya Si ya me cambié A ver Déjenme Por aquí Si ya Ya nos cambiamos Vamos Para acá Vamos para acá Y ahora si Vamos a pasarnos Para acá Bueno pues esta es La máquina Que vamos a estar Haciendo el día De hoy La máquina Se llama Intelligence La verdad Es que toca Cosas muy Muy chulas Como enumeración De directorio activo Lo normal Enumeración De usuarios Kerber o Asting Attack Digamos Este Técnicas Directamente Para enumerar Con Bloodhound Entonces La verdad Es que trae Varias cosas La veo La verdad Muy completa Si la veo Como que completa Como para poder Empezar A digamos A implementar Técnicas De directorio activo Vale Entonces Si Cualquier cosa Pues bueno Y escribanme En el chat Vamos a tratar De estar ahí A la orden Y de todos Cualquier cosa Que me puedan Echar la mano Ahí Pues adelante Todos sus comentarios Son bienvenidos Entonces Vamos a Cerrar esto Y bueno Pues ahí está Primero que nada ¿Qué hacemos? Primero que nada ¿Qué hacemos? Pues nada Pues nada Primero que nada Pues vemos Si tenemos conectividad Con la máquina Y recuerden Que bueno Pues cuando tenemos Un TTL 127 Aquí en Hack the Box Quiere decir Que estamos frente A una máquina Con sistema operativo Windows ¿No? Esto no es muy cierto Ya a la hora De estar en un entorno real Porque en un entorno real La verdad Es que si cambia La cosa La verdad Es que Digamos Que Es un poquito Diferente A veces Te da un TTL Muy diferente Pero a veces También Si son máquinas Linux También te da Un TTL 128 127 Entonces a veces Si las métricas No son muy exactas Entonces más o menos Es un aproximado Ya cuando uno Se encuentra escaneando Pues es cuando Ya se da uno cuenta Realmente De lo que está Este Viendo Ahora Normalmente Nunca lo hacemos Pero hoy Quise implementarlo Porque es algo Que yo creo Que bueno Ustedes lo van a ver No porque no quieran O porque no les guste Porque a mi tampoco No me agrada Tanto Utilizar herramientas Digamos Automatizadas Pero la verdad Es que En ciertas ocasiones Pues si te ayuda Demasiado Para poder hacer Un pentest A gran escala Entonces vamos A estar analizando Lo que nos arrojó El Nessus Yo ya le pasé Directamente el escáner Vamos a ver Directamente Las vulnerabilidades Y bueno Si se dan cuenta Pues bueno Aquí ya nos da La criticidad Directamente Conforme a las Vulnerabilidades Que vaya encontrando Si se dan cuenta Tenemos Casi un 3 Creo que son 3 vulnerabilidades Que son altas Estas son Ah no Críticas Altas No estas son Medias Perdón Y estas son Bajas Vale Entonces Vamos a echar Un ojito A las críticas Vamos a ver Que nos da Multiple SSL Insure SSL Medium Stream Zipper Supported Bueno Todas estas Son vulnerabilidades Aunque ustedes No lo crean Todas estas Pues prácticamente Son Déjenme A ver Déjenme No lo tengo Aquí Para verlas Un poquito Más A fondo No quiero estar Traduciendo Este Ah no Miren Si lo tengo Si lo tengo Pero no sé Por qué A ver Menu bar No este no es No me aparece No me acuerdo Si lo había borrado O no lo había borrado Pero bueno Este addon Hay un addon Que nos ayuda Directamente A hacer Directamente La conversión Pero bueno Nos acaba De detectar Directamente Una crítica Esta parte Bueno pues es No es tan Relevante Pero bueno Tenemos una parte De Microsoft Que nos acaba De detectar Esta es una Vulnerabilidad Que está categorizada Con una Puntuación De 7.5 Digamos Que Hay unas Vulnerabilidades Que te las pone Como ya Como 9 Pero bueno Pues esta te la categoriza Como 7.5 Y es Microsoft Windows EFS RPC NTML Reflection Elevation And Privilege Bueno Y el tipo De vulnerabilidad Se llama Bedit Botman Y bueno Pues aquí Ustedes Cuando le dan Directamente Aquí Pues bueno Les da una Descripción Que es lo que Te hace Y donde Se puede estar Aconteciendo Pero bueno Pues esto Nosotros No lo vemos Naturalmente Normalmente Nosotros Siempre Nos vamos Al vector De ataque Y Pero Esto Es también Digamos De cierta manera Importante Que ustedes Lo vean Porque bueno Pues esto Les da como que Una entre De lo que Se van a estar Enfrentando Pero bueno Nada más Quería enseñarles Esa parte No lo vamos A estar viendo Así Digamos Muy detalladamente Pero bueno Pues vamos A pasar a la parte De esto Vamos a abrirnos Otra pestañita Por aquí Y ahora sí Pues ya habíamos visto Que teníamos Conectividad Con la máquina Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero Que nada Nos vamos a meter A nuestra carpeta Que está En documents Y htb Twitch ¿Vale? Porque aquí Es prácticamente Donde llevo Todas mis máquinas Bueno Pues aquí Nos vamos a crear Una carpeta Que se le llame Intelligen Intelligence Ahí está Vamos a meternos A la misma Con dólares De exclamación Y ahora sí Nos creamos Tres carpetas Enemap Content Y exploits Que son las normales Que siempre nos creamos Vamos a ponernos Como super usuarios Porque es muy importante Tener un poquito De alcance Respecto a todos Los comandos Que vayamos haciendo Bueno Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues primero que nada Vamos a detectar puertos Vamos a empezar Nuestra fase de reconocimiento Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Pues con Enemap Le vamos a decir Que nos escanee Todo el rango de puertos Que recuerden Que son 65.535 puertos 65.535 posibilidades De partir en dos La máquina Aquí lo que vamos a hacer Es que le vamos a indicar Con la banderilla Open Que solamente queremos Que nos dé los estados Abiertos No queremos ni filtrados Ni cerrados Ni nada Que nos lleve Le vamos a aplicar Un self scan Porque bueno Pues esto lo que va a hacer Es que vaya más rápido Nuestro escaneo Y vamos a aplicarle Un parámetro Menos n Porque no queremos Que nos aplique Resolución de nes Todos estos parámetros Son con la finalidad De que No tengamos que esperar Aquí tanto tiempo Para que nos dé el resultado Que nosotros queremos Le vamos a aplicar Un verbose Porque Puerto que me detectes Puerto que quiero Que me lo impactes En pantalla Y le vamos a aplicar Un min rate De 5000 Porque no queremos Que nos omita Más de 5000 paquetes Por segundo No más lentos Que 5000 paquetes Por segundo Y a todo esto Bueno Pues le vamos a aplicar El parámetro Menos n Que ustedes saben Que el parámetro Menos pene Pues nos ayuda Directamente A forzar Y a decirle No me importa Que no me lo detectes Como vivo Yo te estoy dando Por ende Que está vivo ¿Vale? Para que me apliques Pues prácticamente Toda la serie De comandos Que te estoy pasando Todo esto Lo vamos a aplicar A lo que es Este La IP Que prácticamente es esta Vamos a copiándola Por aquí Y le vamos a decir Que lo vamos a guardar En un archivo Que lo vamos a llamar ScanPorts ¿Vale? Vamos a darle un Enter Y bueno Pues ahí ven que Empezamos a tener Esa interacción Directamente con los puertos Y ahí nos está detectando El puerto 445 SMB 139 53 DNS 80 HTTP 135 464 Este No sé 636 Que es LDAP Y Veamos si nos arroja El de Kerberos El 88 Si nos arroja De Kerberos Bueno Ya estamos ahí ¿No? Si se dan cuenta El tipo de puertos Nos indica también Ante que Digamos Nos estamos enfrentando Y ya Si yo estoy viendo El puerto 88 El puerto 389 LDAP Y bueno 445 Bueno pues eso ya me da a entender Que estamos ante un domain controller ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer aquí Es bueno Quitar toda esta basurita Que nos acaba de montar Y Vamos a ver los puertos Digamos Que nos está escaneando Ahora Si se dan cuenta Bueno pues Tenemos todavía estos puertos Pero necesitamos sacar Un poquito más de información La información que vamos a sacar Es con otros parámetros Esto con la finalidad De no aplicar tanto ruido Al final Estamos probando No pasa nada Lo hubiéramos aplicado Desde un principio Pero bueno Lo vamos a hacer Como que separado Mediante dos comandos Entonces ya saben Vamos a hacer un CAD A scan ports Y vamos a grepear Directamente Vamos a hacer un grep Por todo lo que esté Por TCP ¿Vale? Y bueno Para quedarnos directamente Con los puertos Con AWK Que es lo que siempre hacemos Vamos a printear Vamos a decirle Print Por el primer argumento Tomando como delimitador La barra ¿Está? Y ahí nos quedamos Con todos los puertos Ahora Si yo hago un conteo Directamente De todos los puertos Con WC menos L Vemos que tenemos 21 puertos Pero yo no quiero poner Esto que está aquí arriba Entonces En total Son 20 Entonces aquí Le vamos a decir Que Con Tile Menos N Tile Perdón N Vamos a quedarnos Con Las últimas 20 límites ¿No? Y ahí está Ya tenemos directamente Los puros puertos Ahora No los podemos poner De esta manera A la hora de hacer Nuestro escaneo Entonces vamos a jugar Con TR Y le vamos a decir Oye Quítame todos los saltos De línea Y conviértemelos En comas Y ahí tenemos Y ahí tenemos Todos los puertos Ya enumeraditos Separaditos Por comas Entonces aquí Con Lmap Le vamos a decir Oye Quiero escanear Todo este rango De puertos Quiero que me apliques Una serie de scripts Básicos de reconocimiento Y también Quiero que me digan Las versiones De los servicios Que están corriendo Sobre estos puertos ¿Todo sobre dónde? Sobre a 10.10.10.200 ¿Qué era? 248 248 ¿Vale? Y ahora sí Todo esto quiero que me lo guardes En un archivo Que se va a llamar Ports Vamos a darle un Enter Y vamos a esperar Ahí tantito Vale Pues vamos a esperar Tantito Y Pues a ver Qué nos depara el destino Cualquier cosa Que tengan Alguna duda O algo También este Pueden preguntarme No pasa nada No muerdo Yo creo que los voy a morder De aquí hasta donde están Cabrón Vamos a ver Si esto no se tarda Vamos a cambiar El nombre Por lo mientras Aquí vamos a ponerle Nmap Paciencia Paciencia Hijo de mí Paciencia 75% Eso es lo raro Que hay veces que Fíjense que cuando Estaba haciendo un escaneo Directamente también Sobre esta máquina No me tardó tanto Creo que debe ser También por la parte Del directo Qué chingados Qué va a ser Por la parte del directo 99 Y ahí está Ya va a acabar Vamos a darle un tiempecito más En 5 4 3 2 1 Ahí está Pues bueno Vamos a borrarlo Todo esto Y recuerden que No he creado yo el alias Pero tenemos Badcat Que Badcat Pues ya saben que El output Nos lo refleja Pues un poquito más chulo ¿No? Y vale Pues tenemos esto Pues bueno Tenemos el puerto 53 DNS Recuerden que Podemos hacer Un ataque de transferencia De zona Un Domain Zone Transfer Attack Esto con la finalidad Bueno pues de Obtener más nombres De subdominios Y bueno También tenemos el puerto 80 Microsoft IIS Tenemos el puerto 88 De Kerberos 135 139 389 LDAP 445 Y bueno Tenemos un chorro ¿No? Y si se dan cuenta Aquí dice Arctic Directory Pues entonces ¿Qué nos quiere decir eso? Que estamos ante Un Domain Controller Vale pues Digamos que Hay metodologías Para poder Enumerar Un DC Pero este Pues vamos a empezar A ver Cómo se empieza A desenvolver Esta cosa Y vamos Atando Atando hilos ¿Vale? Entonces Primero que nada ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crearnos Otra pestañita Por acá Ahí está Esta la vamos a nombrar Enon Ahí está Y vamos a regresarnos Para la parte La 2 Primero ¿Qué podemos hacer? Siempre que se encuentren Ante un DC Lo primerito Que te hay que enumerar Lo primerito Que se tiene que enumerar Porque es como De ley Es como de ley Así ya De siempre Es el puerto 445 ¿Vale? Porque hay veces Que se están compartiendo Directamente Recursos Mediante SMB Entonces Vamos a pasarnos Para acá Directamente Y bueno Primero que nada Vamos a ver Si realmente Con Crackmapexec Nos estamos enfrentando 248 Ante un Windows 10 Windows 2016 Windows 2012 A ver Vamos a echar un ojito Vamos a ver Ante que Windows estamos Y vale Estamos ante un Windows 10 De 64 bits Nombre DC Intelligence Punto HTV Y bueno El SMB está firmado Esto no funcionaría Para nada Estar envenenando Directamente La red Porque bueno Pues normalmente El DC siempre Te lo firma Nunca está así Enhabilitado En este caso Bueno Pues vamos a Tenemos un nombre De dominio Este nombre De dominio Recuerden que lo metemos En el ETC Host ¿Vale? A ver Permítanme tantito Déjenme Ver unas configuraciones Que yo tengo Por aquí Para ver Si no se me está Liqueando Por ahí Nada No Al parecer No tengo nada Bueno Recuerden que Esto Esto pues prácticamente Cuando tenemos Un nombre De dominio Si nosotros Le pasamos Un ping Le mandamos Un ping Pues va a decir Nombre de servicio Desconocido Entonces Es muy importante Que ustedes metan Lo que es El nombre de dominio En este archivo De ETC Host Porque cuando nosotros Apuntemos Este nombre de dominio Va a saber Cuál es su P Su P Origen Entonces Vamos a Meternos Otra vez Ahí está En este caso La IP es la 10.10.10.248 248 Y Intelligence.htb Entonces Vamos a guardar esto Ahora sí Si volvemos a pasarle Un ping Pues ya sabe Que su IP De origen Era 10.10.10.248 Y ahora sí Esto con fines prácticos De poder ejecutar Otro tipo de ataques Entonces ¿Qué vamos a hacer Aquí en este aspecto? Pues bueno Con SMB SMB Client Vamos a tratar De listar recursos También lo podemos Dejar así Pero bueno Vamos a tratar De listar recursos De la 248 De la 248 Y le vamos a pasar El parámetro Menos n Porque no tenemos Credenciales válidas Entonces Como no tenemos Credenciales válidas Vamos a tratar De listar recursos Como el usuario nulo Vamos a ver si nos Da por ahí algo Y bueno Nos pone ahí Status record Name on font Bueno pues al parecer Por ahí no tenemos Absolutamente nada No creo que podamos Enumerar nada Pero también Por cualquier cosa Vamos a hacerlo Con SMB map Que recuerden Que con SMB map También Podemos Listar recursos Aquí 248 Déjenme la copio Y también Aquí lo vamos a hacer Como el usuario nulo Hay veces Que no es necesario Que se lo pasen Así se los da A la primera Pero igual No tenemos Absolutamente nada No podemos listar Ningún recurso Al parecer Si vamos a necesitar Credenciales válidas Para poder enumerar Algún recurso Bueno pues que más Recuerden que también Existe rpc claim Rpc claim Vale Que también Le vamos a decir Que no tenemos Credenciales Le pasamos la IP Y le vamos a pasar El parámetro Menos n Por autenticación nula Y vean Tenemos la capacidad De entrar Con rpc claim Bueno pues vamos a hacer Un enum Dome Users Enum Dome Enum Dome Users Y bueno Status access De nia Bueno pues al parecer No vamos a poder Colar nada por aquí Déjenme ver si por aquí Tengo flame shot Flame shot Si Para apuntar un poquito A la parte Donde quiero que Se canalice un poquito Esta parte Bueno pues tenemos Status access De nia No tenemos la capacidad De poder De alguna manera Listar usuarios Hay veces que esto Está habilitado Y se pueden Listar usuarios Y de ahí Te haces tu lista De usuarios Para poder Efectuar otro tipo De ataques Entonces bueno Pues no tenemos Nada con SMB No tenemos nada Con Por SMB Más bien Bueno pues No acaba aquí Nuestra enumeración Vamos a salirnos de aquí Y vamos a ver otra vez Nuestro Nuestro escaneo Y bueno tenemos El puerto 80 80 80 abierto Podemos enumerarlo Vamos a ver Que más tenemos Por ahí 88 Kerberos Tenemos el puerto 135 No No Tenemos el puerto 389 Recuerden que Cuando tenemos El puerto 389 389 abierto De LDAP Recuerden que Con LDAP Search También se puede llegar A enumerar Información sensible Directamente del dominio Puedes llegar Hasta enumerar Usuarios Y de ahí Bueno pues Extraer Empezar a extraer Información Pero bueno Pues por ahí Ya les adelanto Que pues no No hay nada Tenemos el puerto Déjenme ver por acá Tenemos el puerto 5985 Recuerden que Este es el puerto Predeterminado De administración Remota de Windows Entonces No tenemos Como que Mucho por aquí Más Necesitamos Credenciales Válidas Para poder Entrar por aquí Pero Por ahí Nada También Este puerto También se puede Enumerar Con LDAP Search También se puede Enumerar Pero bueno Pues ahorita Este No lo vamos a utilizar Porque les digo Bueno pues Por ahí no van Más o menos los tiros Entonces ¿Qué vamos a hacer? Podemos Pegarle al puerto 88 de Kerberos Podemos hacer una Enumeración Directa De Kerberos Podemos Ya saben Que Seclist Si hacen Un User Shared Seclist Username Names Tiene Tiene un listado De usuarios Donde ustedes Lo pueden ocupar Para poder empezar A hacer fuerza bruta Con Kerberos No necesitan Ni credenciales Ni nada Para poder empezar A buscar Usuarios válidos Y después Que sirvan Para poder Acontecer Un asr Reprobar Attack Pero bueno Ahorita lo vamos a dejar Así No lo vamos a estar Haciendo Y vamos A pegarle Vamos a ver Que onda Vamos a pegarle Por aquí Entonces Yo creo que ahorita Lo que vamos a hacer Es empezar a pegarle Por el puerto 80 Ya que se encuentra Habilitado Y vemos que tenemos Un iis 10.0 Entonces podemos Empezar A enumerar Cosillas Por ahí Vamos a ver De que se trata Esto Vamos a copiarnos La ip Por aquí Está Ahí está Vamos Para O no Ahorita la escribimos Que es la 10.10.10.248 Vamos a ver Que nos podemos Encontrar Por aquí Y vale Intelligence Vale Bueno Este es el lore El lore Al parecer Está como que En construcción Y bueno Tenemos esta parte De contact Bueno Intelligence No redirige nada Si vemos en la parte De abajo Si hacemos Si vemos En la parte Inferior Izquierda Prácticamente No está Redirigiendo A ningún lado En contact Tampoco Bueno aquí Si Suscribir A recibir Updates Bueno aquí Nada Vamos a ir Más para abajo Announcement Document Y Other Document Bueno tenemos Dos botoncitos Y vean que ahí Me redirige directamente A documents Me pone Un documento Y en formato PDF Y aquí igual Entonces bueno Ahí tenemos Como que Para ver Que es eso Tenemos lo de Adres Email Bueno tenemos Aquí por la parte Posiblemente Este sea un nombre De usuario Contact Sobre Intelligence Y en .htb No se sabe Realmente Pero bueno Pues vamos a seguir Enumerando Y al parecer Es todo Al parecer Es todo La página Pues es estática No te redirige A ningún lado Vamos a ver Las tecnologías Y bueno Tenemos un IS Esto ya lo habíamos visto Windows Server Query 5.1 3.5.1 Creo que esto No está Desactualizado Recuerden que A veces Mediante Esta librería Se pueden Acontecer Ahí este Algunas Vulnerabilidades Como Dom XSS Creo Por lo que Por lo que sé Y algunas otras Vulnerabilidades Que no las tengo Ahorita en la mira Pero bueno Sepan ustedes Que cuando Estas librerías Están desactualizadas Se pueden acontecer Cierto tipo De vulnerabilidades Bueno pues tenemos Esto de intelligence Cabrón Que es esto Vamos a echarle Un ojito por aquí Vamos a ponerle test Vamos a ver Que nos aparece Bueno test Arroba Integigense Integigense Punto HTV Vamos a ver Que nos da por ahí Y Nada No Al parecer Nada A ver Vamos a ver Que pasa por aquí Vamos a Darle aquí Network Vamos a ver Esto de Test Arroba Test Vamos a ponerle Test Punto Test Punto Com Subscribe Nada Al parecer Nanay No nos está pasando nada Y bueno pues El único apartado Que me queda Directamente Son estos dos documentos Que podemos hacer Aquí en este aspecto Que tal Asael Como estás Bienvenido Bienvenido A la maquinita Recuerden que yo los leo De este lado amigos Porque no tengo Otra manera De leerlos Ya se me va a quedar Aquí la batería Pero bienvenido Bienvenidísimo Amigo Bienvenidísimo Vale pues bueno Tenemos estos dos apartados A ver Vamos a echar un ojito A esto Y vale Es un PDF Digamos Dolor Que es esto Dolore Ut Et insidum Adipisi Alicuam Labore Dolore Bueno al parecer Esto está creo que En irlandés Entonces este Un poquito complicado Leerlo A ver Vamos a echar un ojito Al otro Perro Cuaquia Cuaquia Cuequia Modibelit Cuequia Es Punto Consec Bueno estos cabrones Este Al parecer Están Pues un poquito Fumados Creo que cuando escribieron Esto la verdad Es que si Si se estaban ahí Este Como que un poquito Viajando Y No veo Nada más O sea no veo Nada más No veo absolutamente Nada más Son estos dos documentos Bueno pues que podemos hacer Normalmente cuando El DC Tiene un servicio Expuesto Recuerden que ustedes Pueden hacer una Recopilación De Información Mediante los datos Que se estén exponiendo En el sitio Por ejemplo Si tenemos Documentos Por ejemplo Yo estoy viendo aquí Un documento Podemos Descargarlo Vamos a descargarlo Vamos a ponerle copy Porque no tiene aquí Para poder Ah si si tiene aquí Para poder descargarlo Pero bueno esto Lo vamos a hacer Por otro lado Vamos a irnos Para acá Y por ejemplo Vamos a hacer Vamos a irnos Directamente A documents HTV Twitch Intelligence Y content Bueno pues con W Get Vamos a descargarnos Este documento Ahí está Y bueno Que herramienta Utilizamos directamente Para inspeccionar Digamos El archivo El archivo Normalmente Para inspeccionar Un archivo Para ver realmente Que tipo de archivo Es Normalmente Ocupamos El archivo File Y le pasamos El documento Y bueno Nos dice Que es un documento De PDF Pero si ustedes Pero si ustedes quieren Ver los metadatos Realmente Si ustedes quieren De alguna manera Este Inspeccionar Los metadatos Pues que hacemos Bueno pues Hay otra herramienta Que se llama Exif Tool Que si ustedes Le pasan El archivito Les va a dar Los metadatos Directamente Las fechas El peso El PDF El formato La versión Y si se dan cuenta Vean que aquí tenemos Un creator William.ly Y esto Créanme que si pasa Apenas hace Algunas semanas O mes Creo ya Yo reporté Un documento Donde pues prácticamente Se veían Los metadatos Y se veía El creador Del Digamos Del archivo Y bueno También aparecía Igualito Entonces bueno Si se dan cuenta Tenemos por aquí Un nombre de usuario William.ly Esto que me da a entender Que Estos canijos Bueno pues de alguna manera No se dan la tarea De sanitizar O de O de limpiar Los metadatos De cada uno De sus archivos Entonces si nos venimos Por acá Este creo que Nos lo descargamos De aquí Nos venimos por acá Al otro documento Y nos lo descargamos Vamos a ponerle Por aquí Wget Ahí está Tendríamos el otro documento Que en este caso Es el 1215 Hacemos un igual Un exif tool Exif Exif Tool Ahí está Le pasamos El nombre Ay perdón No esto no es Es nada más esto Cabrón Yo le estaba pasando todo Y vale Tenemos otro nombre de usuario Tenemos un José.william Y Tendríamos El otro Que era Este Ah lo volví a descargar Otra vez Déjenme Creo que Esto se hace Por aquí Así Teníamos un José.william Y obteníamos un William.ly Entonces si son dos cosas muy diferentes Son dos nombres muy diferentes Bueno pues que vamos a hacer aquí Vamos a borrar esto por aquí Para que no nos esté estorbando Vamos a ponerle que si Que nos robe todas las credenciales Y ya no tenemos absolutamente nada La bronca Es que Digamos Estos canijos Bueno pues están De alguna manera Almacenando aquí En el apartado de documents Documentos Punto pdf Si se dan cuenta Bueno pues son dos rutas Que Posiblemente Pues Eh Son dos Dos pdf Que se encuentran en la misma ruta ¿No? Entonces ¿Qué podríamos hacer aquí? Como vemos Que dentro de documents Están almacenando Archivos Punto pdf Directamente Utilizando esta nomenclatura Que es una cagada Que están utilizando Este tipo de nomenclatura Yo creo que los descargan Y los dejan así O los convierten O no sé Cómo los están implementando Por detrás Lo que podemos hacer Es Eh Digamos Eh Descargarnos todos los documentos Que se encuentran dentro De esta carpeta Pero lamentablemente Wget Wget Tiene una forma De descargarse Pues prácticamente Toda la carpeta De forma recursiva Usted le pasa la url Y bueno Te lo va a descargar todo Pero De alguna manera Aquí no funciona Entonces Si ustedes Eh Quisieran descargarse Todos los documentos Que se encuentren dentro Vamos a tener que jugar Un poquito con bucles ¿Cómo podemos jugar con bucles? Bueno Por ejemplo Lo que podemos hacer Es Eh Utilizar for For recuerden que es un bucle Que nos ayuda directamente A iterar Por nombres Que nosotros le indiquemos O comandos Que nosotros le indiquemos Como por ejemplo Nosotros vamos a crear Un archivo Bueno Un bucle Que se llame Si se dan cuenta Eh Está el año No Este no Está el año Creo que este es el mes A ver Déjenme ver Eh Creo que era este No Este es el mismo Es este de acá Si El año El mes Y el día Entonces ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno Pues aquí lo podemos Recuerden que aquí Año No pueden poner año Porque Este Les puede entrar en conflicto Entonces Ustedes pueden jugar con Ah no Eh Valga la rebundancia Pueden jugar con Un nombre en específico También pueden jugar con Eh Y con cualquier variable Que ustedes quieran crear En este caso Yo voy a jugar con Ah no Ah no Y Perdón Y Perdón Y bueno Aquí que le vamos a decir Vamos a decir Que nos imprima Directamente en pantalla De cierto número A cierto número Si estamos viendo Que de alguna manera Está hablando de aquí de años No sabemos en realidad El documento De cuánto Hay De cuántos registros Hay con este año Entonces Para hacer un cálculo Más o menos Lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar Eh Un año Por ejemplo Si tenemos Que está Desde el 2020 Vamos a hacerlo Hasta el 2022 Vamos a ver Si podemos obtener Más documentos De ahí Dos puntos Do Y por ejemplo Aquí vamos a hacer Un eco Donde vamos a imprimir La variable Ano Done Ah perdón Este Perdón Se me olvidó aquí Indicarle El signo de dólar Y si se dan cuenta Ahí tendríamos Del 20 21 Y 22 Entonces tenemos Exactamente 3 años El 20 El 21 Y el 22 Pero Todavía nos falta Nos falta directamente Eh Iterar Por meses Entonces como lo vamos a hacer Aquí igual Aquí crearíamos Otro bucle anidado Que sería For For Mes Y Pero ahora Por la cantidad De los meses Que recuerden Que son 12 Entonces Esto lo vamos a poner Por aquí así Vamos a poner Del 01 Punto Punto Al 12 Ahí está Dos puntos Do Eco Pero ahora Aquí le vamos a poner Raya Y vamos a ponerle Mes Y al último También Done Y ahí está Ahí tendríamos Nuestro Segundo Podríamos decirse Nuestra segunda Iteración Desde el 01 Hasta el 12 Pero por año Si se dan cuenta Eh 1 2 3 4 5 6 12 Y del 2021 Ya empieza Del 01 12 Y esto Ahora Tendemos que crear Otro bucle Otro bucle Para poder indicar Los días Entonces aquí For For Eh Que sería Eh For For Día Por día Eh Int Le pasamos Los días Que recuerden Que son Del 01 Punto a punto Al 30 Vamos a ponerle Al 30 Dos puntos Do Eco Y ahora va a ser Lo que es El día Que en este caso Vamos a ponerle aquí Día Igual Dos puntos Done Y ahí está Ahí tendríamos Nuestro Podríamos decirse Nuestra iteración De año Mes Y día ¿Vale? Desde el Onceavo Hasta el Doceavo Si se dan cuenta La cantidad Empieza a aumentar Más Puede ser más Entonces no sabemos Cuántos archivos Directamente haya Pero pues De alguna manera Pues ya tenemos Nuestro bucle Ahora ¿Cómo vamos a hacer Para poder descargarnos Todos estos? Lo que vamos a hacer Aquí Es que Vamos a indicarle Eh La nomenclatura ¿Cuál es la nomenclatura? Eh Sería Esto Copy Eh Que lo pondríamos Directamente Si Mis cálculos No me fallan Lo pondríamos Aquí Vamos a pegarlo Vamos a ver Si funciona Y ahí está Ahí tendríamos Todas las posibles Eh Digamos Combinaciones Que se podrían hacer Para poder obtener Todo este tipo de archivos Ahora Para poder descargarnos Estos Primero que nada Tenemos que Eh Indicarle El comando siguiente Que vamos a utilizar Esto lo podemos hacer Con sarx Recuerden que Sarx Nos permite De alguna manera Eh Concatenar Un comando Por ejemplo Yo aquí le diría Sarx Sarx Wget ¿De dónde? De la dirección IP Que estamos De alguna manera Auditando Que vendría Haciendo Todo esto De aquí Hasta Hasta aquí Vamos a copiárnoslo Nos venimos Y sería Ahí está Esto sí Vale Pero nada más que esto Lo vamos a poner Entre comillas Vamos a ver Para que no entre Ahí en conflicto Creo que es Entre comillas Simples Ahí está Y ahí está Si todo esto Funciona Vamos a borrar Esto de sarx Para ver si ya Tenemos bien La nomenclatura Si la tenemos Muy bien Nada más que me pone Año Mes Bueno me pone Ano Mes Yo creo que por ahí Vamos a ponerlo Entre comillas Dobles Para ver Que show Ahí está Vale Si era entre comillas Dobles Entonces aquí Lo vamos a concatenar Con un Sarx Sarx Wget Y nos va A empezar A hacer un Wget Sobre todas Y cada una De las De los archivos Que posiblemente Puedan existir Vamos a darle un enter Y ahí está Va a empezar A descargarnos Todos los archivos Que posiblemente Se encuentren Mira ahí Ahí encontró uno Ahí encontró otro Ahí encontró otro Bueno pues entonces Si tenemos Bastante Bastante Como que pellejo De cual agarrar Vamos a darle Un tiempecito Si se entiende Si se entiende Lo que Lo que estamos Haciendo A mejor Todo eso De not found Y todos Esos archivos Que no encuentro También los pudimos Haber filtrado Para que no nos Apareciera Y nada más Nos diera Lo que son Los archivos Este Que pues Digamos Existen Pero vean La cantidad De archivos O sea No nada más Serán 12 O sea Si son varios Esperemos que no nos Tardemos tanto Con esta máquina Porque Este Todavía necesito Hacer otras cosillas No No es cierto Bueno Si La verdad es que si Pero este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle Ese tiempecito Mira todavía Sigue descargando Uno Dos Tres Cuatro Dos de la Y apenas va Bueno Ya va a terminar El mes Once De Del 2020 Ahí tenemos Otro 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 Fíjense Si hay varios Si hay varios Documentos Por ahí Que tienen Almacenados Otro 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 No Si son varios Varios Entonces Es muy importante Saber todo este Tipo de Digamos De De combinaciones Que ustedes pueden Hacer directamente Con Comandos Porque hay herramientas Que no contienen Esos parámetros O no te los da Entonces Si tú te sabes Todo este tipo De parámetros Y los puedes filtrar Pues Te va Te va a hacer Mucha Función A la hora De estar Digamos Iterando Por ciertos Archivos Entonces Bueno Chequense Ahí ya no está apareciendo Nada Al parecer Llegó Nada más Hasta cierto Hasta cierta fecha De Del año 2021 Bueno Vamos a parar Esto Vamos a confiar En que ya no hay más Vamos a hacer un LC Y bueno Tenemos todos Estos documentos Fíjense que Todos son documentos PDF Si los inspeccionamos Directamente Desde el buscador De documentos Pero Digamos Visual Bueno Pues los vamos a poder Ver todos Apiladitos Pero vean Tenemos Casi Más de Que sean Más de 60 Archivos Entonces Vamos a poder Sacar una gran cantidad De información Sobre estos archivos Ahora La cosa aquí Es que Si hacemos Un Exif Tool A ver Vamos a hacer Un Exif Tool Y le pasamos Un asterisco Vamos a ver Si nos da Todos Si nos Si nos hace Una recopilación De metadatos Directamente De todos Y si Si nos hace Esto Vale Lo que vamos a hacer Es que por ejemplo Creo que Exif Tool Tiene una banderilla Vamos a ponerle Guión Guión Help O H Exif Tool O man Exif Tool Exif Tool Creo que Exif Tool Tiene una banderilla Déjenme ver Si la reconozco Por aquí Si nosotros Filtramos Por aquí Por Creo que Se filtra De esta manera Creator Creator Tag Echo Creator No esta No Creo Creo que Si no me fallan Los pinchis Este Los Los cálculos Exif Tool Tool Que la canción Tool Y le pasamos Bueno Le pasamos Todos Y le decimos Que queremos Solamente Filtrar Por Creator Por Creador Así Si no las da Ahí Chequense Nos da Directamente Ahí Lo que es Este Digamos La pura Bandería De Creator Y tenemos Una infinidad De usuarios Todos son Diferentes Miren Joseph William Stephanie Young Samuel Tiffany Ian Duncan Bueno Ya tenemos Posiblemente Nuestro Diccionario De Usuarios Válidos Vale Que aquí nos está Indicando que son 168 Pero quien sabe Se pueden estar Repitiendo Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Es que Vamos a tratar De filtrar Aquí Con Con AWK Vamos a decirle Con AWK Queremos Quedarnos Creo Creo Que son Dos Argumentos Nada Más Entonces Vamos a Pasarle Por ejemplo Aquí Print Nada Más Que esto Lo tenemos Que poner Entre Entre Comillas Vamos a Poner Aquí Print Print Que es la Canción Print Dolar Dos Creo Que es el Segundo Argumento Vamos a Ver Hasta Donde Lo Da Creo Que es El Tercero Ahí Está Bueno Pues aquí Tenemos Todos Aquí Tenemos Todos Los 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 Usuarios Ahora Ya Nada Más Lo Que vamos A hacer Es Que vamos A hacer Un Ordenamiento Consort Sort Es Sort O Sort Es Sort No Era Sort No Sort Menos U ¿Cómo Se Llamaba Este Comando Sort No No Es Sort Es Este Ah Se Me Fue Su Nombre ¿Cómo Se Llamaba Este Comando Para Poder Ordenarlos Todos Todos Se Me Fue El Nombre A ver Déjenme Investigarlo Por Aquí No Sé Si Ustedes Tengan Sort No Si Sort A Ver Si Lo Tengo Sudo 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 APT Install Sort Con T Ah Es que yo lo estoy poniendo Con 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 Este Con D Sort Y vale Ahí nos los acomoda A todos Vale Si se dan cuenta Pues prácticamente Primero lo que va a hacer Es ordenarnos Solos Ya vieron que se dan cuenta Que hay varios repetidos Pero si le creamos El parámetro Menos Sub Pues prácticamente Ahí nos los va a poner Todos como que bien Apiladitos Y vean Pues prácticamente Tenemos varios usuarios Entonces Esto Esto para mí Bueno pues ya es jugoso Porque si tengo Una lista potencial De usuarios Lo vamos a guardar En Users Punto Txt Y ahí está Y si hacemos un Cut A users Ahí tendríamos Todos Y cada uno De los usuarios Bueno Que se encontraron En los metadatos De todos estos archivos Que andábamos Inspeccionando Pues está chulo ¿No? Entonces Es muy importante Que ustedes también Sepan que cuando Un DC Tiene El Digamos El servicio HTTP expuesto O HTTPS Expuesto Ellos a veces No sanitizan Bueno más bien No limpian Los metadatos Y bueno pues llegan A obtener Digamos Información privilegiada En este caso Bueno pues estamos Obteniendo Lo que es Este Con T Eres mi salvación Este Estamos obteniendo Lo que son Bueno pues Hay un nombre De usuario Bueno pues ahora Que tenemos Nombres de usuarios Que se les ocurre Que se les ocurre Hacer Recuerden Que cuando tenemos Una lista potencial De usuarios Nosotros podemos Utilizar Kerbrute 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 Es una herramienta Que nos ayuda Directamente A validar Si los usuarios Que estamos Obteniendo Son usuarios Validos Del dominio Recuerden Para poder utilizar Kerbrute Si ustedes Si ustedes No lo tienen Se vienen Por acá Nada más Ponen aquí Por ejemplo Kerbrute Kerbrute GitHub Ustedes Se lo puedan Compilar Se lo pueden I compilar O se vienen A la parte De releases Y aquí Se descargan El de Linux AMD64 O 386 ¿Vale? Cualquiera de los dos Que ustedes quieran Dependiendo de su arquitectura Entonces ustedes Se lo descargan Le dan permisos De ejecución Lo guardan En una ruta Del path Para que ustedes Puedan ejecutarlo Desde cualquier lugar De la máquina Y con eso ya quedó ¿Vale? Entonces Tenemos ahí Kerbrute Vamos a Tratar de enumerar Usuarios Los usuarios Que encontramos Y si son válidos Del dominio Bueno Pues ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que nada Nos dice Pásale la herramienta Después Como vamos a enumerar Usuarios User Enum Vamos a indicarle El dominio Que era Intelligency .htb Y vamos a indicarle La IP del DC Que en este caso Es la 10.10.10 2.40 Vale Y antes de indicarle Todo esto Necesitamos indicarle El listado De usuarios Que tenemos Que lo habíamos llamado Users.txt Si le damos un enter Y todos son válidos Bueno Target 31 User 30 Son 30 usuarios Válidos Del dominio Ya tenemos Usuarios válidos Para poder Atacar El DC Recuerden Recuerden que Cuando ustedes Tienen una potencial ¿Cuál es el ¿Cuál es el Que no Este ¿Cuál es el Que no Coordina? Ah File Bueno Vamos a A quitar este Vamos a abrirnos Aquí rápido El de users Vámonos hasta abajo Y vamos a quitar este Que este dice Que no es válido Ahí está Lo cerramos Y ahora sí Ahí tendríamos Nada más Los que son válidos Volvemos a validar Otra vez Y nos tendría que dar Ahora sí Los 30 Vamos a lo enter Y ahí está 30 ¿Vale? Entonces Cuando ustedes tienen Un listado potencial De usuarios Pueden acontecer Un ASR Proas Attack El ASR Proas Attack Es solicitar Un Ticket Granting Ticket Que bueno Pues esto se reduce A un hash Que después podemos Intentar romper De forma hotline Esto como lo vamos a hacer Aquí yo lo tengo Con impact Que recuerden Que también Impact es una suite Impact Impact Con get Es get NPUsers NPUsers ¿Qué es esta herramienta? Bueno pues Digamos que esta herramienta Lo que hace es que No necesitamos conocer La contraseña Y solamente Con saber El nombre de dominio Y tener un listado Potencial de usuarios Ustedes pueden acontecer Este tipo de técnica Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Con get NPUsers Le vamos a decir Era Guión Perdón Era Guión No password Pass Le vamos a indicar Un listado Users File Que lo llamamos Users.txt Y el nombre del dominio Que es Intelli Intelligence .htb Vamos a darle un enter La barrita Ahí está Y bueno Ahí va a empezar A probar Directamente Todos los usuarios Si se dan cuenta Bueno Nos dice aquí Que el usuario Anita Roberts No tiene seteado Esta configuración Que dice Uff Don't require pre-out ¿No? Que bueno Pues no requiere Autenticación previa De querberos Entonces Aquí Bueno Si se dan cuenta La mayoría Más bien Todos los usuarios No tienen Esta cosa seteada Entonces No vamos a poder Como que Obtener algún hash De alguno de los usuarios Por lo tanto Pues estamos Jodidos En ese aspecto Bueno Cuando ustedes Se encuentran En este punto Recuerden que bueno Una de las dos cosas Que pueden hacer Es apagar la máquina E irse a dormir O seguir auditando Entonces bueno Nos vamos a tirar La toalla Vamos a ver Que más podemos hacer La otra cosa Que podemos hacer Directamente Es que ¿Qué se les ocurre hacer? Pues bueno No hay que tirar La toalla Ok No hay que tirar La toalla Recursos compartidos Bueno pues Habíamos visto Hace rato Ya habíamos enumerado Con SMB client De hecho No sé si yo tengo Ahí está Ya habíamos enumerado Hace rato SMB Digamos A ver si se podían Estar compartiendo Recursos Pero no encontramos Absolutamente nada Pero ojo No descartemos De alguna manera Lo que tenemos aquí Tenemos Esto ¿Vale? Dos cosas que a mí Se me ocurren Empezar a fusear Empezar a fusear Para ver si podemos Encontrar Más Este Carpetas Más endpoints Que nos ayuden Directamente A poder encontrar Algún recurso Válido O O La otra La otra que se me ocurre Es que Tenemos Todos estos documentos Sabemos que están Escritos en Castellano En No sé En chino Mandarino Lo que ustedes quieran Pero en realidad No sabemos Muy bien Que es lo que tenga Cada uno de estos archivos Entonces Cuando ustedes tengan Archivos disponibles Directamente Que no están a la vista Entonces Quiere decir que Por algo No los dejaron a la vista Que por algo Pues prácticamente No están disponibles Pero Tenemos un problema Vamos a ver Por ejemplo El tipo de archivo Que ya lo habíamos visto Que si vemos El tipo de archivo Es Que la canción File Es un pdf Si nosotros le aplicamos Un cat Prácticamente Nos va a mandar Al carajo La La semes Si hacemos esto Se mandó Al carajo ¿Vale? Lo único que nada más Tienen que hacer Es hacer un reset Santo Dios Reset Para volver a su estado Bueno Entonces Entonces no podemos verlos Si nosotros Con strings Tratamos De listar Las cadenas Imprimibles Menos N10 No sé De este documento Pues prácticamente Vamos a obtener No mucha información Por ejemplo Tel live Debian Versión Tenemos ahí algunas cosas Unas versiones Vamos a ver un poquito más arriba Y no tenemos mucho Realmente no estamos viendo La data Que existe dentro Del archivo ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos de alguna manera Ver estos datos O lo que se encuentra Dentro del archivo? Bueno pues Para ustedes sepan Recuerden que cuando nosotros Queremos ver todo bien ordenadito Hay una herramienta Que se llama HTML2text Bueno pues hay otra herramienta Que se parece a esa Que se llama PDF2text Si ustedes Se vienen por acá Y ustedes le ponen PDF2text GitHub GitHub Creo que si es esta A ver un chale un ojito Sea tu.py Aquí te dice Cómo puedes instalarlo Todo Pero creo Creo yo Creo que viene En En Cali A ver PDF To text Si Viene En Cali ¿Qué te hace esta herramienta? Bueno pues lo que te hace Es que los archivos Que están en PDF Te los pasa A formato TXT Entonces Lamentablemente Esta herramienta También No tiene un parámetro Donde tú le pases Pues prácticamente Como que todo ¿No? Que le pases el asterisco Y bueno te lo hace todo Ni tampoco viene por aquí Algún parámetro Que bueno pues tú le puedas Pasar un listado O un número De 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 recursos Y te los Transformen todos Entonces Igual lo mismo Es lo que les decía Hay herramientas Que pues prácticamente No tienen ese tipo De cosas Entonces lo que van a Tener que hacer Es jugar Un poquito Con lo que son Los bucles Bueno pues Cómo vamos a hacer esto Primero que nada Tenemos que Indicarle Los archivos Si se dan cuenta Pues todos terminan En .pdf Excepto por ese Que dice Users.txt Que lo voy a mover Users.txt A users Nada más Para que no entre En conflicto Con Con las extensiones Ahora Lo que vamos a hacer Es un for Y Y in Y aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Con un asterisco Vamos a indicar Todos los archivos Que terminen En .pdf Vale Do Do Echo Y vamos a Digamos Imprimir La variable Y Que es la variable Pues que estamos Indicando Y Done Vamos a ver Que nos hace esto Y nos imprime Pues prácticamente Todos los archivos Ahora A todos estos Archivos Cabrón Yo quiero Que me apliques Digamos Un 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 pdf To text Como lo vamos a hacer Aquí Creo que la única Forma que Podríamos hacerlo Es hacer Un pdf Pdf To text Vale Y esto No lo va a aplicar Directamente A todos los archivos Si le damos Un enter Ahí lo está haciendo A todos Ls Menos l No perdón Ls Y bueno Chequense este Tendríamos Archivos txt Y archivos pdf Bueno pues cabrón Yo lo que voy a hacer Es borrar Todos los archivos Que terminen En punto pdf Mándamelos Al carajo Y me voy a quedar Con todos los archivos Que sean En punto txt Y de esta manera Estaríamos Transformando Todos los archivos pdf A archivos Punto txt Si nosotros Le echamos un ojito Por ejemplo A este archivo Pues tenemos Todo lo que dice Directamente En el archivo Bueno Es una cagada Directamente Estar inspeccionando Todos los archivos Porque pues de alguna manera Pues te vas a llevar Todo el tiempo Digamos Inspeccionando Todos los chingados Archivos Entonces Que vamos a hacer aquí Normalmente Yo cuando quiero Inspeccionar Una carpeta O archivos Lo que hago yo Es utilizar Grep Grep Ya saben que nos permite Directamente Inspeccionar Un total de archivos Basándonos en palabras Que nosotros queramos Como por ejemplo Le voy a decir Que de forma discursiva Y utilizando el parámetro Menos si Que sea Case insensitive Vamos a Grepear Vamos a hacer Un multiple matches Aquí lo que vamos a hacer Es grepear Por todas aquellas palabras Que digan Users User Password Lo vamos a poner Directamente Password Password Vamos a ponerle Key Vamos a ponerle DB Eh Que otra No se Este Data No data no Bueno Nada mas por esas Vale Todo Lo que encuentres Dentro de esta carpeta Que tenga esas palabras Quiero que me lo reportes En cada uno de los archivos Vale Entonces vamos a darle Un enter Y vean Tenemos tres archivos Que esas palabras Pues prácticamente Son las que Nos Los que estamos buscando User Username Default password De hecho hasta tenemos Eh Un mensaje Tenemos Intelligence C Corp User 9876 Tenemos una posible Contraseña Y tenemos Otro Otro Digamos Otro como Como comentario Y si se dan cuenta Todos están Aconteciendo En el mismo archivo Entonces vamos a ver Este archivo Que está por aquí Vamos a hacerle Un cat A este archivo Y vale Tenemos Eh Digamos Un mensajito Por ahí New account Guides Welcome To the Intelligence Corp Bienvenido A Intelligence Corp No Please login Using your Username And default Password Of Eh Por favor Utiliza Eh Tu Nombre de Usuario Y tu Contraseña Por default Esto no Eh Y esta Es la Contraseña De quien No sabemos Todavía After login In please Change your Password As soon Posible Bueno pues que cambies Ahí tus Contraseñas Lo más pronto Posible No Bueno pues Tenemos Una contraseña Vamos a copiarnos Esto Vamos a Vamos a Validarlo Vamos a Hacerlo Con Crackmapexec Con Crackmapexec Vamos a Validar Esto Y como Usuarios Vamos a Utilizar Este archivito El de Users Donde teníamos Varios Usuarios Y como Password Vamos a Poner Esto Vamos a Ver De quien Carajos Es Este Password Vamos a Dar Un Enter Perdón De mi Computadora Que es Un poquito Medio Lente No 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 Al parecer No es De nadie Cabro Quien Quien es El baboso Que dejó Sus contraseñas Ahí Sin cambiar Nada Nada Oh Tenemos Una Contraseña Válida Y de Quien es De Tiffany Molina Bueno Pues vamos A copiarnos Esto Ahí Está Vamos A mandar Al carajo RM Vamos A borrar Todo lo Que termine En .txt Ahí Está Y vamos A crear Un archivo Que vamos A llamar Nano Targets Targets .txt Y ahí Está Tenemos Una contraseña Y un Usuario Válido Pero si Se dieron Cuenta Si se Dieron Cuenta Tiffany Vamos Vamos A copiar Esto Vamos A hacer Un cat A targets El usuario Tiffany No me Está Dando Nuestro Famosísimo Pwnet Que Prácticamente Este Déjame Copiar Esto De aquí Que quiere Decir Bueno Pues que De alguna Manera Es un Usuario Administrador Del dominio O que Nosotros Bueno Pues Podemos Intentar Utilizar Sus Credenciales Para poder Loggearnos Al equipo Aquí Bueno Pues va La gran Cagada Porque Este Recuerden Que cuando Nosotros Tenemos Digamos Alguna Credencial Válida Podemos De alguna Manera Empezar A enumerar Más allá De lo Normal Habíamos Visto Que el Puerto 589 Está Abierto Entonces Hacemos WinRM Vamos a Ver Si con Este Usuario Podemos Utilizar EvilWinRM Para poder Autenticarnos Directamente A la Máquina Pero bueno Pues tampoco Pero bueno Pues era Cosa de Probarlo Teníamos Que Probarlo Bueno Vamos a Utilizar La Bandería Shares Que esto Nos va A permitir De alguna Manera Como que Inspeccionar Hasta donde Puede Llegar Este Usuario Que es Lo Que nos Puede Listar Y que es Lo Que podemos Llegar A ver Vamos a Darle Un Tiempesito Y vale Vean Tenemos La Capacidad De Ver De leer Nada más Cabrón IPC IT Netlogon Sysbol Y Users Y que Quiero Pensar Que aquí En Users Pues bueno Se encuentra Este Usuario Tiffany Molina Tenemos La capacidad De leer Sysbol Que recuerden Que bueno Pues aquí Hay veces Que pueden Encontrar Un archivo Groves .xml Que posteriormente Con gpp Decrip Pueden Tratar De romper Las credenciales Que se encuentran Dentro De una Variable Que se Llama Zpassword Pero bueno En este Caso No lo Vamos a Hacer Por ahí Si se dan Cuenta Tenemos Un Recurso Que no Es muy Común Verlo Entonces Vamos a Tratar De inspeccionar Este recurso Antes de Pasar A los Comunes Que es IT Esto Lo Bueno SMB Map Vamos a Ver si SMB Map No me Falla Vamos a Utilizar Directamente Estas Credenciales Nada Más Que Que no Me la Logro Aprender Cabro Con SMB Map Menos H Vamos a Pasarle La IP La 10.10.248 Y como Usuario Vamos a Pasarle Los que Teníamos Por aquí Ahí está Que es Tiffany Molina Y sus Credenciales Ahí está Y vamos a Ver que nos Pasan Vamos a Ver que nos Da por ahí Que de De hecho Vamos a Ver Y vale Nos dice Lo mismo Eso es lo Chulo De SMB Map Que de Alguna Manera Te permite Ver Que es Lo que Puedes Hacer Dentro Del Recurso Si Escribir O Leer O Si Nada Más Leer Entonces Tenemos La capacidad De lectura Vamos a Hacerle De forma Recursiva Que creo Que si se Dice Así De forma Recursiva Y te Vale El recurso Vamos a Vamos a Ver que Nos da Por ahí Y vale Tenemos Un Donedetector Punto Pc1 Bueno pues Tenemos Un script De PowerShell Esto Ya suena Un poquito Raro Porque Tener Un script De PowerShell Por ahí No se Que sea Donedetector Punto Pc1 La verdad Es que No se Que es Vamos a echarle Un ojito Para ver Que es Esto Vamos a Descargarlo En este caso Vamos a utilizar Guión guión Don 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 Loat Y el recurso Se encuentra Aquí En esta parte Vamos a Ponerlo Entre comillas Para que No entre Conflicto Y vale Al parecer No lo Descargó Ahí está Vamos a Mover Esto De 10 Y lo Vamos a Mover A Don Detector Punto Pc1 Y vale Tenemos Esto Bueno pues Vamos a Hacerle Un Bad Cat A Don Detector Y vamos A indicarle Que es Un Lenguaje Ya Vamos a Ponerle Ya Para ver Como No lo Da Y vale Bueno pues Tenemos La estructura De un Script De PowerShell Aquí Se está Entendiendo Todo Ahí Mi Windows Ya Todo Defectuoso Que Ya Se Me Va A Acabar Bueno pues Si se Están Entendiendo Hasta aquí Toda esta Parte Digo Todo es Enumeración Lo que Hemos Estado Haciendo Es pura Enumeración No Hemos Explotado Absolutamente Nada Hasta El Momento Todo es Enumeración Hemos Estado Extrayendo Metadatos También Digamos Documentos Hemos Estado Extrayendo Documentos Descargando Revisando No Hemos Explotado Absolutamente Nada Todo es Enumeración La que Estamos Haciendo Vale Entonces Todo Queda Claro Hasta Aquí Bueno pues Vamos Al Continuo Bueno Que Tenemos Por Aquí Tenemos Un Script De PowerShell Que Nos Dice Check Web Server Status Estudulate To Room Every 5 Minutos 5 Minutes Bueno Tenemos Un Un Script De PowerShell Que Al Parecer Tiene Una Tarea Digamos De Ejecutarse Cada 5 Minutos Y Bueno Si Se Dan Cuenta Está Importando El Módulo Active Directory Y Bueno Aquí Está Haciendo Un Forage Record Inget Shell Item Y Bueno Está Digamos Iterando Por Todos Los DNS Record Record Está Iterando Por Cada Uno De Los DNS Record Y Bueno Donde Where Object Name Like Web Asterisco O sea Que Está Iterando Directamente Por Los DNS Record Y De Alguna Manera Digamos Todos Los Que Empiecen Con La Palabra Web Y Luego Dice Request Invoke Web Request Uri Que Esto De Invoke Web Request Es Cuando De Alguna Manera Nosotros Recuerden Que Nosotros A veces Lo Utilizamos Para Descargarnos Algo De Alguna Máquina Que Estamos De Alguna Manera Pues Montándonos Un Servidor Montándonos Le Pasa La IP Le Pasa El Record Name Y Bueno Le Pasa Esta Bandería De User Default Credentials If Status Code NS200 From Ted Grapes Bueno Tenemos Al parecer Otro Nombre Que Esto Parece Otro Nombre To Ted Grapes Object Host Record Name Is Done Bueno Que Esta Haciendo Esta Tarea Que Esta Haciendo Esto Que Estamos Viendo Por Aquí Por Lo Que Estoy Entendiendo Es Que De Alguna Manera Está Importando El Módulo Active Directory Donde Está Iterando Por Los DNS Record Intelligence HTV Domain Sound Bueno Y Pero Solamente Con Los Que Empiecen Digamos Que Empiecen Con Web Con La Palabra Web Invoke Web Request Uri HTTP Record Name User Default Credentials Bueno Si Hijo El Que Está Haciendo Todo Esto Y Está Transmitiendo Sus Credenciales Y Se Está Autenticando Se Está Haciendo Una Autenticación Por Detrás Bueno Sepan Ustedes Que Hay Una Manera De Nosotros Si Nuestro Usuario Tiene La Capacidad De Inyectar Un DNS Record Directamente Dentro Del DC Cuando Apunte Directamente A Nuestra IP Que Nosotros Lo Podemos Configurar Nuestro DNS Record Se Va Autenticar Entonces Ahí Es Cuando Nosotros Podemos Jalarnos Ese Hash O Que Es Lo Más Congruente Y Este Y Podemos Tratar De Obtener Las Credenciales De Este Usuario Que El Usuario Tiffany Que Es El Que Comprometimos Pues Tienes La Capacidad De Poder Inyectar S DNS Bueno Hay Una Herramienta Que Se Llama DNS Tools De 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 Krv Krv Relate Que Es Krv Relate GitHub A ver Vamos A ver Por Acá Si Es De Krv Relate Es Una Herramienta Muy Sencillita No Te Pide Mucho De 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 y en en tools y en cd tools tools ad y si lo tengo por aquí carrera bueno pues aquí está esta es la misma que estamos viendo por acá ustedes se la pueden descargar de por aquí creo que hay otro canijo a ver déjenme ver por acá que creo que la ofrece que ver los de ley que river y ley a ver creo que es este a no es el mismo no es el mismo bueno ustedes en la clona y lo único que le tienen que pasar son tres simples cosas el nombre del dominio el nombre de usuario y el nombre y el password son las únicas cosas que le tienen que pasar entonces vamos a utilizar esto esto se ejecuta con python 3 vamos a ponerle aquí python python 3 dns tool y vamos a ver qué nos pide por acá el nombre de usuario que de hecho déjenme pasar para acá para para aquí pasarle todo esto que es lo que necesitamos ahí está y le pasan el nombre del dominio déjenme ver si es con esta dc a ver no espérenme tantito espérenme es el nombre de usuario a ver vamos a ver vamos a ir vamos a ir esté atando hilos vamos a ver qué nos pide dns tool password sony print tc port ah ya 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 bueno vamos a tener que digamos meterle más parámetros porque miremos nos dice que para nosotros poder meter nuestro dns record tenemos que pasarle el nombre de usuario el nombre del password y tenemos que pasarle digamos el el r el dar el target record que recuerden que el target record es por el que digamos it era estaba iterando el script que empiece con web nuestro target record prácticamente va a ser este web vamos a ponerle web raptor de esta manera vale le vamos a pasar el parámetro menos a porque vamos a estar añadiendo un dns record como nuevo y le vamos a pasar la data cuál va a ser la data nuestra ip porque porque cuando itere directamente este usuario por todos los dns record va a iterar por el de nosotros pero va a apuntar directamente a nuestro servidor con el que nos vamos a poner en escucha entonces aquí tendríamos que poner nuestra ip que es la 10.10.16.3 ahí está y le vamos a pasar la ip de la máquina víctima a 10.10.10.248 creo que sería todo vamos a ver si lo podemos llegar a inyectar vamos a darle creo que si sería todo data add vale creo que si sería todo vamos a darle un enter include domain necesitamos pasarle el nombre de dominio domain users que en este caso sería y sería de esta manera yo creo que con esto ya está bien vamos a darle un enter ahí empieza a hacer sus cosas y el edad operatum complete in successful hemos inyectado nuestro dns record en el dc entonces ahora que vamos a hacer como esto se ejecuta cada cinco minutos vamos a poner en escucha por ejemplo nos vamos a ir directamente a user share responder ahí está vamos a ponernos como super usuario y si todo sale bien nuestro dns record tendría que pasar por este usuario el que estamos iterando bueno el que está iterando directamente por todos estos dns record entonces aquí vamos a hacer un python vamos a pasarle el responder 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 punto pipe vamos a ponernos en escucha por nuestro infante interfaz tú cero y ahí estaríamos en escucha si todo sale bien y nuestro dns record ha sido configurado correctamente la próxima vez que vuelva a ejecutarse en la tarea va a digamos iterar por todo nuestro dns record que lo llamamos web raptor y va a apuntar directamente a nuestra ip y tendríamos que cachar su hash nos vamos a darle un tiempecito espero que hasta aquí se entienda todo este que no esté siendo un trabalenguas vamos a darle un tiempecito tiempo tiempo se ve interesante si está chula la máquina la verdad es que está chula todo empieza por la cagada del script o sea el script es el que de alguna manera pues como se está ejecutando es y está haciendo una autenticación automática entonces y está iterando directamente digamos por por especialmente que empiece con web el dns record que empiece por web este y si nuestro usuario tiene la capacidad de inyectar un dns record que ya vimos que si lo pudimos inyectar entonces cuando el usuario esté ejecutando esta tarea cada cinco minutos va a pegar con nuestro dns record que inyectamos y va a apuntar a nuestro si a nuestro a nuestra ip que si la configuré bien si le puse bien la 10.10.16.3 no díganme que sí cabrón díganme que sí denle tiempo denle tiempo y si no le metemos otro pinche dns record o le borramos el que teníamos y le metemos otro nada más que se ejecuta cada cinco minutos por lo que decía y el script entonces pues esperar tenemos que esperar créanme yo no sé si a ustedes les ha tocado si sí les ha tocado me van a comprender pero este hay que esperar un rato para ver si caen yo por ejemplo cuando estuve haciendo un envenenamiento de la red directamente cuando estaba auditando el dns de una empresa para pillaro un jodido hash tuve que esperar tres días tuve que esperar tres días solo por un jodido hash y ni era privilegiado pero bueno puedes compartir el lindo de descargas la herramienta sí claro es de kr very late entonces por aquí te lo pongo ahí está ojito ojo agüita agüita tenemos directamente el hash del usuario tedgraves que era el que estábamos viendo entonces nuestro dns record funcionó cuando iteró por el de nosotros sea auténtico y este y obtuvimos su hash entonces ahora que podemos hacer cuando ustedes obtienen un hash de esto recuerden que este no funciona para hacer paz de hash pero si lo pueden romper de manera offline entonces vámonos para acá vámonos directamente a vamos a salirnos cd cd documents htv y un bajo twitch vamos a ponerle a intelligence y counter vale entonces aquí vamos a hacer un archivo que se llame hash donde vamos a pegar este hash tiene que estar así en una sola línea vamos a guardarlo y ahora sí vamos a intentar romperlo con john hay mandanas de romper con hashcat pero lo vamos a hacer con john vale con john le vamos a indicar directamente wordlist vamos a pasarle user share wordlist wordlist y el rokyo.txt y le pasamos el hash si la contraseña es débil y se encuentra en estas 14 millones de contraseñas vamos a poder obtener la contraseña de este usuario vamos a darle un enter vamos a esperar y mr.tedica ¿de quién? de tategraves tenemos la contraseña del usuario tategraves entonces ahora vamos a validar esto con crackmapexe más bien antes de eso vamos a abrirnos nuestro archivito de targets esto me lo voy a copiar y vamos a a guardarlo por aquí por cualquier cosa y ahí está tendríamos la contraseña del usuario tategraves y su contraseña es mr.tedica entonces bueno pues ya tenemos ahí otra contraseña más tenemos otro usuario más y vamos a ver qué podemos ver vamos a ver si este usuario tiene privilegios crackmapexe sobre el dominio 248 como usuario vamos a ponerle aquí tategraves y como password vamos a ponerle mr.tedica graves vamos a ver qué nos pone por ahí y vale la contraseña es correcta pero tampoco me está poniendo un pounet cabrón entonces pues estamos un poco jodidos en este aspecto no tenemos como que mucho puta bueno vamos a enumerar vamos a ponerle shards vamos a ver si tenemos diferentes recursos y vale tenemos los mismos recursos de hace rato los mismitos los mismitos que tenía el usuario tiffany cabrón bueno pues en este punto este vamos a ver vamos a validar las credenciales pero ahora por winrm recuerden que el puerto 5185 está abierto y nada y no no se está poniendo pues prácticamente nada bueno qué podemos hacer en este punto yo estoy yo estoy viendo que de alguna manera cualquiera de los dos usuarios pues tiene como que un poquito más de privilegios quiero pensar que el usuario Ted Graves sacando un poquito de conclusiones tiene un poquito más de privilegios que el usuario tiffany entonces entonces que vamos a hacer como no hemos ganado acceso a la máquina pero tenemos credenciales válidas lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de enumerar el dominio utilizando Bloodhound exacto Bloodhound como tenemos como tenemos credenciales válidas Bloodhound ahorita puede ser nuestra arma para poder ver de qué manera podemos ganar acceso a la máquina entonces para esto bueno pues ustedes pueden descargarlo no vamos a utilizar Bloodhound Bloodhound el bueno si vamos a utilizar Bloodhound el tradicional pero vamos a utilizar Bloodhound Python esa cosa con Python que de alguna manera nos permite enumerarlo desde fuera vale solamente utilizando usuario y credenciales válidas entonces yo por ejemplo me voy a ir aquí a mi cheat sheet bueno a mi de esta si ustedes no se saben los parámetros lo único que necesitan es Bloodhound con Python le pasan el usuario le pasan la contraseña le pasan el parámetro C que quieren recolectar toda la información posible le pasan el name server que es la IP y el nombre de dominio y con eso tienen bueno un forlinux igual también lo podemos hacer con RPS claim para ver si podemos encontrar más usuarios pero bueno si de plano con Bloodhound no encontramos nada vamos a tener que enumerar mucho más usuarios para ver que podemos ahí encontrar o también con LDAP domain dump que recuerden que con LDAP domain dump también podemos extraer información del dominio y ver los grupos y en base a los grupos si mi usuario pertenece a un cierto grupo que tiene ciertos privilegios sobre otros usuarios también podemos empezar a escalarle por ahí pero vamos a recolectar información por Bloodhound ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a copiarnos esto de por aquí vamos a venirnos para acá y bueno primero que nada tenemos que tener tres cosas en cuenta la primera tienen que tener instalado Bloodhound con Python Bloodhound guión Python que es Bloodhound 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 guión Python que es fácil ese nada más lo hacen en un sudo apt install Bloodhound guión Python también necesitamos Neo4j y también necesitamos Bloodhound Bloodhound nada más así sin Python ¿por qué? porque lo vamos a estar configurando ahorita en un instante primero que nada necesitamos ver si podemos obtener extraer data de la máquina antes de montar nuestro servidor con Neo4j y lanzar Bloodhound entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a crearnos una carpeta que se llame Bloodhound Bloodhound ahí está nos vamos a meter directamente a Bloodhound y aquí vamos a empezar a interactuar con Bloodhound antes de porque este Deathgrapes ahí está vamos a hacerlo en la parte de arriba ahí está y aquí nos vamos a meter a Bloodhound que es la carpeta que nosotros nos creamos para poder aquí vamos a pegar esto ¿qué necesitamos? necesitamos la contrase digo el usuario ¿qué pasó aquí? ah ya sé qué pasó Bloodhound Bloodhound Mr. Teddy Mr. Teddy Mr. Teddy nada más que esas pinches comillas todas extrañas ahí está le vamos a pasar el parámetro menos C ¿por qué? porque vamos a hacer una recolección de todo de todo prácticamente de todo entonces vamos a pasar el parámetro menos C le vamos a pasar el nameserver que en este caso es la IP en este caso la IP es la 10.10 10.10 que es la canción 10.248 y le vamos a pasar el dominio que creo que se indicaba con el parámetro menos D que el dominio el nombre del dominio no es domain local es inteligen inteligenz.ht y con esto bueno pues estaríamos haciendo una recolección de la máquina para ver de qué forma podemos abusar y entrarle a la máquina vamos a darle un enter ahí va a empezar a hacer sus cosas phone 43 usuarios 55 grupos 2 gpo 1 out 19 containers y 0 trust vamos a darle un tiempecito más y vale bueno pues tenemos todos estos usuarios bueno todos estos archivos que nos crea en formato json ahora sí que sabemos que hemos recolectado información de la máquina vamos a vamos a tenemos todos estos archivitos en formato json todos estos los vamos a subir a bloodhound vale para esto necesitamos dos cosas una el neo 4j que ya se lo instalaron neo 4j y el bloodhound que en este caso vamos a hacer un sudo su ahí está neo 4j 4j console así lo vamos a lanzar y en la parte de abajo vamos a lanzar el bloodhound y ahí está primero que nada primero que nada lo que va a pasar cuando ustedes lancen el neo 4j les va a crear una instancia que ustedes se van a poder meter directamente en el puerto 7474 en localhost cuando ustedes se meten a esta dirección ustedes van a tener que setear unas credenciales que les va a pedir normalmente las credenciales de entrada son neo 4j y neo 4j y les va a crear como un tipo de base de datos donde ustedes van a recopilar directamente toda la información y la van a meter donde está el bloodhound todo lo que recuperaron con el bloodhound python una vez que hayan hecho todo esto bueno pues se lanza el bloodhound y aquí una vez que hayan seteado las credenciales van a poner como usuario neo 4j y como credenciales le van a poner las que ustedes pusieron yo puse unas personalizadas y listo vale no hay ninguna data porque no le hemos cargado nada pues bueno una vez que tengamos lanzado el neo 4j y el bloodhound lo que vamos a hacer es que aquí donde dice hublo a data nos vamos a venir aquí a document de hecho ya ahí se ven documents nos vamos a ir aquí a twitch intelligence content y bloodhound y se van a subir todos estos archivos todos estos archivos toda es la recolección que les hizo el bloodhound directamente ya me contestaban los de altered security que les mandé un correo hace rato bueno le van a dar aquí en open y van a empezar a cargarse los datos se van a empezar a cargar a cargar a cargar a cargar y con esto vamos a a tratar de trazar directamente este el caminito para ver de qué forma podemos pues explotar la máquina bueno vámonos por acá sí ahí está y bueno esto lo vamos a cerrar nos vamos a venir aquí a search creo que es aquí a no lo vamos aquí a recargar refresh no no de info análisis y por ejemplo aquí tiene bueno pues varias formas como para poder empezar a ver información de la máquina por ejemplo fin al domain admins cuántos digamos usuarios son pero vemos que nada más el único administrador o domain administrador bueno el usuario administrador que no lo hemos poneado tenemos varias formas de poder ver aquí cosillas aquí te empieza a dar así mapas que ustedes pueden empezar a explorar esto bueno todos estos son mapas cabrón para ver de qué forma podemos pues ganar acceso a la máquina pero pero mi recomendación es que siempre empiecen por los usuarios que han comprometido por ejemplo nosotros tenemos dos usuarios vamos a pasar vamos a agregar otra pestañita vamos a meter directamente aquí a documents cd htb twitch y intelligence content y aquí tendríamos pues prácticamente todos los usuarios si hacemos un cat a users bueno este no es más bien era un cat a targets tenemos dos usuarios comprometidos el que veo que tiene más privilegios sobre otro puede ser que sea el usuario deadgraves entonces si ustedes ya tienen este usuario comprometido ustedes se lo copian ponle copia se vienen aquí a bloodhound lo pegan y vamos a ver a este usuario normalmente lo más conveniente y lo recomendable es que ustedes le den clic derecho y le pongan mark user as own que bueno pues hemos comprometido a este usuario y de alguna manera pues tienes la calaverita no vamos a poner el otro vamos a poner al usuario tiffany molina copy vamos a pegarlo ahí está y también mark user as own y vale bueno si ustedes quieren ver por ejemplo vamos a ver al otro donde está por aquí al deadgrave no se me graba el pinche su pinche nombre vámonos para acá lo pegamos vamos a ver este usuario que ya comprometimos vamos a darle doble clic y bueno vamos a ver de qué manera podemos vamos a ver más bien en qué grupos está este este usuario y cómo podemos de alguna manera comprometer el dominio desde este usuario si es que tiene privilegios entonces vamos a darle aquí en a ver en esta bueno en esta no vamos a darle aquí y vale bueno chequense esto aquí ya nos carga aún como caminito vamos a darle un poquito aquí ahí está vamos para que no se vea tan este pues prácticamente es toda como que la estructura tenemos ahí la parte de domain admin tenemos la parte de enterprise admin si bueno tenemos más cosillas no pero nosotros somos este usuario tomos este usuario y chequense esto el usuario Ted Graves es miembro de IT Supports que sobre intelligence punto htv y bueno si se dan cuenta si nosotros como Ted Graves somos miembros de IT Supports tenemos esto de ROAD GMS a password sobre cv svc guión bajo int entonces vamos a darle aquí un clic derecho y vamos a ver help vamos a ver de qué manera podemos aquí como que usar esto no lo vamos a copiar vamos a copiarnos hasta aquí vamos a venirnos aquí a nuestro famoso dip l vamos a pegarle esto por aquí y vale vamos a echarle una leidita vamos a ver qué onda svc guión bajo int que por lo que creo este es un usuario es una cuenta de servicio gestionada por el grupo por grupo el grupo IT Supports puede recuperar la contraseña de la GMSA bueno sv bueno también nos pone el nombre las cuentas de servicio administradas en grupo son un tipo especial de objeto gracias 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 ahí por seguirme capitán 25 bienvenido bienvenido amigo donde las contraseñas para ese objeto es administrada y cambiada automáticamente por los controladores de dominio en un intervalo establecido verifique que el atributo msds manager password interval bueno qué nos quiere decir esto que nosotros como digamos como miembros de IT Supports podemos dumpear las credenciales del usuario svc guión bajo int entonces vamos acá otra vez vámonos para acá bueno aquí te dice cómo lo puedes hacer te dice qué herramientas puedes utilizar pero recuerden que nosotros no estamos dentro de la máquina entonces qué vamos a hacer para poder nosotros dumpear digamos las credenciales de este usuario que por lo que estoy viendo tiene esto este usuario tiene esto de allowe tu delegate sobre sobre bueno esto no sobre dc intelligence htv pero bueno primero vamos por pasos vamos a de alguna manera dice que podemos de alguna manera dumpear el password de este usuario de svc como no estamos dentro de la máquina necesitamos utilizar alternativas entonces nos vamos a ir por acá de hecho creo que por aquí yo tengo la herramienta a ver déjenme ver si la puedo encontrar por aquí creo que se llama se llama gms dump creo que es dump dump creo que algo así se llama a ver vamos a ponerle por aquí .by github a ver déjenme ver se llama creo que por aquí la tengo a ver vamos para acá cd documents tools tools dc ad ah si miren se llama gmsa dumper si la buscamos por aquí gmsa dumper dumper así la puse se me va su pinche nombre dumper con w yo lo estoy poniendo es dumper dumper ahí está bueno tenemos esta herramienta chulilla que la verdad este nos va a facilitar nos va a facilitar las cosas ustedes se vienen por aquí se lo descargan se lo se lo se lo se lo clonan y lo único que tenemos que hacer nada más es pasarle con python 3 la herramienta el usuario el password y el dominio y bueno pues con esto nos va de alguna manera pues podríamos dice dumpear las credenciales del usuario svc guión bajo int que es lo que necesitamos entonces vámonos para acá vamos a utilizarla yo ya no me la vuelvo a descargar porque si no luego se me hace un pinche cagadero por aquí entonces que vamos a hacer aquí con python 3 le vamos a decir oye este te voy a pasar la herramienta gmc dumper le vamos a pasar el usuario que en este caso era el usuario user es dead grapes grapes y como contraseña lo habíamos puesto que como contraseña era era mister teddy mister teddy y le vamos a pasar el nombre de dominio inteligence punto htv vamos a ver si esto funciona automatic big no sus mister ah es que me faltó o no sé si sea mister teddy grapes inteligence punto htv a ver vamos a un enter a ver y ojito cabrón agüita tenemos tenemos el hash del usuario este del usuario y svc guión bajo int bueno pues ahora una vez que tenemos el hash esto bueno no nos va a servir como para poderlo complementar digamos como validarlo con crack map vexec es algo muy diferente entonces aquí lo que vamos a hacer es ver otra vez aquí con bloodhound y bueno supongamos que nosotros ya estamos en este punto ¿no? ya estamos aquí somos digamos que somos el usuario svc guión bajo int y vean que es el usuario svc int tiene esto de allow it to delegated sobre sobre dc intelligence punto htv quiero pensar a ver domain controller vale bueno pues vamos a ver que es esto de por aquí y vale bueno pues vamos a ver esto por acá vamos a vamos a copiarnoslo control c lo ganemos otra vez por acá vamos a borrar esto y vale el usuario svc int tiene el privilegio de delegación restringida al equipo dc intelligence punto htv que es lo que estamos viendo por aquí esto de por aquí vale vamos por acá la primitiva de delegación restringida permite a una entidad de seguridad autenticarse como cualquier usuario en servicios específicos esto ya lo hemos hecho en algunas máquinas digamos que también estamos realizando directorio activo donde impersonamos a un usuario y siempre el usuario que terminamos impersonando es al usuario administrador que se encuentra en la propiedad ldap msds allow it to delegation que podríamos decirse que esto es lo que digamos el tipo de ataque el tipo de técnica que vamos a estar utilizando de la ficha del nodo origen en el equipo de destino es decir un nodo con este privilegio puede hacerse pasar por cualquier entidad de seguridad del dominio entonces que vamos a estar haciendo aquí lo que vamos a tratar de hacer es impersonar al usuario administrador utilizando el hash de alguna manera que nosotros obtuvimos del usuario svc-in tiene el privilegio de delegación restringida en el equipo dc entonces como vamos a estar haciendo esta parte si nosotros nos venimos por acá en la parte de bloodhound le pasamos aquí clic derecho help y vemos esta parte bueno esto lo ejecuta con rubeus en primera no estamos en la máquina en primera no estamos en la máquina y en segunda bueno pues este digamos que no lo vamos a poder hacer con rubeus vale lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando otra herramienta que se llama get sf creo que me parece entonces vamos a a ver por acá vamos a echarle un ojito creo que perdenece a la suite de impact entonces como vamos a estar haciendo esto vamos a copiarnos este hash que tenemos por aquí vamos a abrirnos esto de esto ya vamos para atrás para atrás creo que ahí está ah no para atrás hice de htb twitch sed de intelligence content y aquí vamos a abrirnos esto de targets vamos a copiarnos este hash por aquí que lo vamos a necesitar más al ratito y ahora sí la herramienta se llama get no es impact impact get es impact st perdón st bueno que nos pide esta herramienta para nosotros poder realizar impersonar al usuario administrador nos pide el server el principal server name que de hecho ese no lo tenemos nosotros digamos que estamos haciendo la suposición que estamos teniendo esto de impersonar sobre sobre el dc intelligence punto htb pero tiene ciertas variaciones entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el el principal server name que este es el que necesitamos primero antes de empezar a impersonar entonces esto como lo vamos a hacer hay otra herramienta que se llama pago 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 creo que se llama así a ver déjenme ver paywareview paywareview esta herramienta exacto esta herramienta nos va a poder nos va a ayudar a obtener el el spn que es lo que estábamos mencionando ahorita déjenme me tomo tantito a mi agua porque ya se me está secando la boca para nosotros digamos completar ese parámetro que nos va a faltar para poder impersonar al usuario administrador entonces primero que necesitamos necesitamos el spn como lo vamos a obtener con esta herramienta el powerview para poder obtener el spn digamos que le vamos a pasar el parámetro getnetcomputer es este ahí está y nos va a pedir otros parámetros nos va a poder que le pasemos el usuario que en este caso si sería el usuario el usuario que en este caso sería tet grapes grapes el password que en este caso sería mister teddy vamos a ver que más nos pide nos pide el target el target que sería el target es la 10.10.10.246 no perdón 48 y le vamos a pasar la banderilla full data que esta banderilla pues prácticamente digamos nos va a dar toda la información que nosotros queremos directamente del getnetcomputer entonces le damos un enter argumento full data ah es que le falta una y les va a dar un chorro de información ahorita que no la arroje ahí está lo que nos interesa es obtener el spn vale que es el que nos pide para poder impersonar al usuario administrador entonces vamos a buscar este este digamos atributo banderilla que nos hace falta que se encuentra en más abajo este miren msdds allow it to delegate to delegate to prácticamente este es el que vamos a estar necesitando para poder impersonar al usuario administrador no lo copiamos ahí está cerramos y ahora sí vamos a vamos a ejecutar el get st que es la herramienta que vamos a utilizar para poder impersonar al usuario administrador entonces que necesitamos vamos a necesitar primero que nada este el spn spn se lo vamos a pasar vamos a digamos a pasar la banderilla impersonate ahí está le vamos a pasar la banderilla impersonate le vamos a pasar el dominio que es inteligencia .htb le vamos a pasar el nombre de usuario que aquí ya no es el usuario deadgraves como vamos a impersonar al usuario administrador de hecho aquí se lo tenemos que indicar administrador le vamos a pasar el usuario que nos va a ayudar a hacer esto que es el usuario svc int vale y y el password como no tenemos el password lo que vamos a utilizar es el hash entonces aquí le vamos a pasar el parámetro hashes y le vamos a pasar el el hash que obtuvimos de este usuario entonces aquí vamos a hacer un control el b nos vamos a pasar a la 3 no más bien a la 2 no mejor vamos a pasarnos a la 4 no a la 4 cabrón vamos a abrirnos otra pestañita vamos a hacer un cat a target que lo que necesitamos es el hash con todo y los dos puntos con todos los dos puntos ahí está y le pasamos el hash vamos a vamos a quedarnos solamente con esto con estos parámetros estaríamos impersonando al usuario administrator esto lo que va a hacer es de alguna manera crearnos un archivo c. .c caché que después posteriormente vamos a tener que meterlo en una variable que se va a llamar krv5cname y con wmexec vamos a utilizar ese c.caché .caché para poder impersonar al usuario administrador esto perdón esto lo único que nos va a hacer es crear un archivo .caché vale vamos a darle un enter ahí empieza y bueno ojito con esta parte ojito con esta parte recuerden que cuando estamos tratando con directorio activo tenemos que de alguna manera nuestro reloj es sincronizarlo con el dc porque si no no va a funcionar si hacemos un date digamos nos va a dar nuestra hora en este caso aquí son las 23 16 34 la hora del dc es muy diferente entonces esto lo podemos sincronizar con ntp date ahí está le pasamos el ip que es la 10.10.10.248 vamos a darle un enter bueno ahí nos dice operation no no realizada sudo y en teoría tendría que haber funcionado vamos a darle un enter ahí está lo está haciendo y listo recuerden que tienen que sincronizar esa parte con el dc porque si no no va a funcionar el ataque ok esto lo que hizo si se dan cuenta nos creó un archivo administrator .cach este es el que vamos a estar utilizando para poder impersonar al usuario administrador como vamos a hacer esto aquí si nosotros ejecutamos déjenme ver este vamos a pasarnos a la 3 no es a la 4 este que la canción donde estoy donde estoy ah si ahí está si nosotros por ejemplo digamos queremos impersonar al usuario de administrador vamos a utilizar la herramienta w mi exec no está creo que también está en impact creo que también pertenece a impact w mi exec ahí está w mi exec y que nos pide nos pide que agreguemos digamos nuestra digamos nuestro recurso en una variable llamada dice grab credential for c ch file en una variable llamada krv5 cc name que la forma de ejecución es muy fácil para poder digamos impersonal al usuario es le vamos a pasar esto de no password y le vamos a pasar el parámetro menos k de user querberos autentication entonces primero que nada necesitamos configurar una variable export que se llame krv5 cc name y que como valor tenga esto de administrator punto si caché si caché no chaché vale entonces vamos a dar un enter ahí lo tendríamos configurado y ahora sí ocupamos impact w mi exec le vamos a pasar la banderilla no pass aquí hay algo muy importante si nos venimos al bloodhound vean sobre sobre dónde lo vamos a hacer sobre dc.intelligence.htb y esto no lo tenemos contemplado en el archivo en el archivo etc host entonces vamos a meterlo antes de vamos a hacer un sudo nano sudo nano etc host host ahí está vamos a copiarnos esto mismo vamos a meterlo por aquí nada más que aquí sería dc dc.intelligence y ahí está ahora sí es impact le vamos a pasar la banderilla este no no pass la banderilla menos k y todo esto sobre dc.intelligence.htb si sí si todo esto funciona y todas las configuraciones que hicimos para poder crearnos esta variable bueno lo que configuramos pues el archivito administrator.c.ch tendríamos que estar impersonando el usuario administrador entonces ahí bueno ya le di vamos a esperar tantito y ojo one my administrator que funcionó que hicimos más o menos para que puedan entenderme ahí cómo estuvo el rollo primero que nada nosotros nos dimos cuenta que nos éramos miembros del grupo it support y bueno como somos miembros del grupo it support tenemos esto 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 de read gms app password app no es gmsa password sobre cvs guión bajo int que en teoría entre paréntesis podíamos decirse que nosotros podíamos de alguna manera como deadgraves dumpear el hash del usuario cvs int y una vez que obteníamos este digamos el hash lo que podíamos hacer es que este usuario tenía la capacidad de impersonar al usuario administrator haciendo este tipo de ataque de allow it to delegate sobre dc.intelligence.htb de esta manera nosotros podíamos como que poder ganar acceso como el usuario administrator lo podíamos decir pues reduciendo un poquito ahí la la explicación espero que me haya explicado vale pues como ahora ya estamos como el usuario administrador pues ya nada más lo único que sería era es ir a dextap creo que aquí estamos dextap a la carpeta dextap o no vámonos directamente a la raíz vámonos directamente a la raíz vamos al apartado de users cd administrators administrator administrator vámonos a desktop ok la canción ahí me faltó una o desktop dir y aquí tendría que estar la flag type root punto punto txt y esta sería la flag que ustedes tienen que poner como usuario administrador directamente del dominio y ustedes ya son usuarios administradores del dominio que podemos hacer aquí rapidísimo rapidísimo un net users search user a raptor y como contraseña rrap dos puntos plantaje add para agregar al usuario raptor como usuario válido una vez que hicimos eso net local grow grow ahí está administrators al usuario raptor add y ahí está ahora si nosotros quisiéramos de alguna manera y me salí bueno no pasa nada si nosotros por ejemplo ahora con crack map x queremos validar sobre la 10.10.248 como el usuario raptor y como password le pasamos rrap 1 2 nos tendría que poner un poco si es que la política de seguridad ahí está no está habilitada y ahí está ahora ya nada más para obtener o dumpear el ntds nada más guión 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 ntds y nos va a dumpear prácticamente a todos los usuarios válidos dentro del dominio dún ping ntds y tenemos a todos los usuarios que realmente si eran si eran un chingo y ahí está y esta sería la máquina inteligencia está muy 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 chula está muy muy chula como para que se pueda practicar la verdad es que si es una fumada digamos la máquina creo que digamos que es una de las máquinas de windows de que tocan directorio activo que me he hecho y este y pues que me ha costado digamos aprenderla o entenderla y pues está muy muy chula la máquina la verdad se la recomiendo mucho se la recomiendo muchísimo porque toca cosas que realmente si te encuentras directamente en el directorio activo chula bien interesante le hace honor al nombre la verdad es que sí bro la verdad es que sí la verdad es que está muy muy chula y bueno pues aquí ya pueden hacer un chorro de cosas pero ustedes ya son domain admin digamos del de intelligence punto htb y bueno pues si nos tardamos como que unas creo que dos horitas en resolver la máquina os dejo que me toque madruguear gracias feliz noche cuídate amigo cuídate pues ahí andamos a la siguiente chao bueno pues la máquina estuvo dura estuvo dura pero bueno muchos conceptos que aprender muchos conceptos que estar pasando repasando y bueno pues la verdad es que herramientas ocupamos bloodhound wmiexec utilizamos get sf también utilizamos dnsdump utilizamos gmsdump también esa es la que utilizamos y bueno pues un chorro más de herramientas pero bueno pues este yo los dejo hasta aquí porque bueno mañana hay que hacer cosas y ahorita tengo que hacer más cosas todavía y nos veríamos este yo creo que si no es mañana nos vemos ya hasta el jueves vale entonces cuídense mucho amigos nos vemos hasta la próxima y estudien chao y Gracias por ver el video.